Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Enrique Pérez por contar conmigo de nuevo para uno de sus cursos para profesores. Para mí es un honor participar en estos cursos. Creo que todos ustedes hacen una labor magnífica. ¿Se me oye bien? No, no se oye. Mejor. A ver, no pasa nada. Tranquilos. A ver, estamos a primera hora. Ahora es cuando van a pasar todas las cosas horribles y luego ya va a ir el resto de la mañana como la seda. ¿Mejor ahora? ¿Bien? Perfecto. Como decía, quiero dar las gracias. No. Bueno, pues yo vuelvo a dar las gracias y así mientras me ajustan el micro. Bueno, además tengo todos los vasos de agua. O sea, que puedo estar aquí hablando durante horas. Tendrán que pararme. Enrique, cuando falten diez minutos hazme un gesto y no me quites el agua, sino los celos. Bueno, como les decía, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y gracias a Enrique Pérez por contar conmigo de nuevo. Para mí es un placer y un honor participar en estos cursos porque creo que todos ustedes hacen un trabajo importantísimo. Y tienen en sus manos modelar a jóvenes que el día de mañana serán grandes empresarios, investigadores, especialistas. Y esa es una tarea maravillosa, aunque muy, muy compleja. Así que, bueno, he intentado que mi ponencia les pueda servir. Por eso me he centrado sobre todo en lugares que se pueden visitar, que es fácil acceder. Porque a mí cuando Enrique me propuso este tema me pareció un tema maravilloso, pero un tema muy complicado. Por una razón. Los palacios en España es una pena, pero la mayoría no se han conservado. Interiores históricos, anteriores al siglo XVIII, originales, los podemos contar con los dedos de una mano prácticamente. Y solamente se conservan de forma muy parcial y muy alterada, como iremos viendo a lo largo de esta ponencia. Para estudiar este tema, generalmente tenemos que recurrir a una metodología muy árida. Es verdad que muy precisa, pero muy árida, que es la documentación, la contabilidad, los escasos planos que se han conservado. Y esa es la realidad del estudio de los palacios en España en la Edad Moderna, tanto para los palacios reales como para los palacios nobiliarios. Porque toda la llegada de la influencia italiana a España, a los territorios de la monarquía hispánica, como ya les habrán mencionado los especialistas que me han precedido, se centra en torno a la corte, al soberano, a sus palacios, ya los edificios y residencias que por imitación, bien del rey o bien de lo que los distintos nobles han visto en Italia, van a poner en marcha. Como les digo, es un tema de estudio maravilloso, pero complejo y más complejo aún de transmitir a los alumnos por esas dificultades cuando vamos a un palacio y vemos que solo queda la fachada, que la pintura, el fresco que vemos está en el interior de una estancia remodelada en el siglo XVIII o en el siglo XX. Es complicado, son palincestos, es decir, son etapas que hay que ir leyendo como en una excavación arqueológica, los estratos con mucha dificultad. No obstante, es importante dejar claro que cuando llegan las primeras influencias renacentistas a España, van a sumarse a la tradición gótica, a la tradición mudéjar, muy muy fuerte que va a pervivir hasta el siglo XVII. Yo les voy a mostrar a lo largo de mi intervención algunos de los hitos que van a generar después como una piedra en un lago, distintas ondas e influencias y que van a ser importantes por ser las primeras o ser las punteras en un entorno completamente diferente. En primer lugar, vamos a hablar de cómo llega la influencia italiana. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII está formada por territorios italianos. Milán, el ducado de Milán, desde tiempos de Felipe II, el reino de Nápoles y las relaciones fortísimas con Roma, con Venecia, con Florencia, con Génova, comerciales, políticas, hay guerras, es decir, hay muchos españoles en el término del siglo XVI y XVII que Italia es una realidad muy muy cercana, insisto, siempre en el mundo de la corte, en el mundo eclesiástico, en el mundo nobiliario. La llegada de esas influencias que tanto van a marcar el gusto y las nuevas formas de construir, distribuir y decorar los palacios van a ser a través de cuadernos de dibujos y estampas. Aquí les muestro algunas imágenes del Códex Escurialense. El Códex Escurialense es un libro, un libro facticio, es una compilación de dibujos, aquí les muestro algunos, que contienen vistas de edificios de Roma y motivos decorativos. Aquí les muestro una vista del Coliseo, una vista del Panteón, también estatuas ilustres como el Apolo del Belvedere y sobre todo este tipo de libros, que debía de haber muchos, estaban en los talleres de los artistas y bien los dibujos sueltos, bien estas compilaciones facticias. En este caso el libro se conserva en el monasterio del Escorial, en la biblioteca, seguramente llegó a través de la familia Mendoza. Como les digo, son un repertorio que va a servir para que los talleres de las distintas ciudades en donde se construyen nuevas residencias se inspiren. También tenemos que pensar, aparte de lo que es la cita literal de elementos italianos, lo más importante, el cambio más importante que va a llegar de Italia es el nuevo sentido que van a tener los palacios y las villas suburbanas. En la Edad Media los palacios generalmente tenían un carácter defensivo muy fuerte. Y ahora, a partir del Renacimiento, por imitación del mundo antiguo, el palacio, por un lado, se va a imbricar en la ciudad. Generalmente van a estar precedidos de grandes plazas. Van a tener un carácter muy estenográfico o un carácter ordenador del entorno. Aunque es verdad que ese aspecto ahora muchas veces se ha perdido, como iremos viendo a lo largo de esta intervención. Como les digo, el palacio es el lugar de prestigio familiar, por eso nos vamos a encontrar escudos de la familia y del linaje por todas partes. Es la forma de transmitir la fama. Y a través de este nuevo gusto, tan contrapuesto con el mundo gótico, con el mundo mudéjar, aunque, ojo, en el interior de esos palacios, a la italiana, a la moderna, a la romana, como se definen en la documentación, van a convivir decoraciones de artesonados mudéjares, de azulejería, morisca, porque ese era el símbolo del lujo en la época. Como les decía, aparte de las similitudes estilísticas, lo más importante es el nuevo concepto que por influencia italiana en España, a partir de finales del siglo XV, el siglo XVI y el siglo XVII, van a tener el palacio y también la villa suburbana. Anteriormente, todos los nobles en sus villas solariegas tenían, por un tema de explotación agraria, fincas, pequeños cazaderos, lugares de reposo durante las cazerías, pero esas villas no tenían más importancia. Sin embargo, ahora, por imitación de los modelos, sobre todo diseñados o llevados a la práctica por los Medici, piensen en la villa de Pollo a Cayano, toda esa red de villas suburbanas en torno a Florencia, los nobles van a construir en sus villas solariegas junto al gran palacio de familia, a veces ese castillo medieval convenientemente remodelado, villas para el descanso, para el ocio, es un lugar donde no se va a dormir, se va a comer, se va a pasar el día y, paulatinamente, a partir del siglo XVI, estas villas, además de tener pórticos a la italiana, van a estar dotadas, decoradas con esculturas, a veces componiendo jardines arqueológicos, jardines en terrazas, a imitación de lo que se hace en Nápoles, en Florencia. Como les digo, esta es, sin duda, la parte más importante, la nueva significación que van a tener estos edificios, que se van a llevar a la práctica, como les digo, bien con la copia de modelos transmitidos a través de repertorios, de dibujos, de estampas, de tratados arquitectónicos, aquí les muestro algunas otras imágenes del Códice escurialense, también por personas que viajan a Italia, como les he dicho antes, bien porque son virreyes, son embajadores, son gobernadores de Milán, tienen que desempeñar una embajada diplomática. La casuística es enorme y que, a la vuelta, o compran obras, pueden comprar columnas, pueden comprar esculturas, la casuística es enorme, traen consigo artistas y esos artistas generalmente, muchos se van a quedar en España, a veces vienen familias enteras, desde luego los casos emblemáticos son todos los pintores que vinieron para decorar el escurial y piensen que aún en el siglo XVIII, cuando se construye el Palacio Real de Madrid, vienen familias enteras, sobre todo el Tichino, para realizar tareas que aquí los artistas no sabían realizar. Esto de verdad no es una cuestión chauvinista. En España es cierto que había mármoles de colores muy buenos, pero no había personal especializado en la talla y labra de esos mármoles. Por eso se encargan los mármoles en Génova, se encargan en Florencia y se mandan con medidas para simplemente llegar aquí y montar. Lo mismo pasa con los pintores especialistas en fresco. Los artistas existentes en las distintas cortes piensan también que hasta 1561 Felipe II no establece la corte en Madrid. Con anterioridad, el rey estaba moviéndose constantemente entre Sevilla, Toledo, Madrid, Segovia. Es decir, vamos a anotar un antes y un después al establecimiento de la corte en Madrid y el establecimiento de la corte en Madrid implica que la mayoría de los nobles tengan que residir en la capital o acompañar al rey en las jornadas reales. Por lo tanto, con anterioridad al regnado de Felipe II, vamos a ver una abundancia y una numerosa construcción de palacios o remodelaciones porque la corte, como les digo, se mueve constantemente y muchas veces el rey se alojaba en estos palacios nobiliarios. Los nobles lo que querían era estar a la última y en este momento las modas italianas era la forma de estar a la última. Y así mismo también tienen que pensar en el gusto. El gusto de estas personas que viajaban a Italia, sobre todo el gusto de personas como Carlos V o Felipe II, que ambos estuvieron en Italia varias veces, conocían perfectamente las últimas modas, las últimas novedades y desde luego eso marcó un gusto que muchas veces no se debía solamente a un gusto estético, sino también a unas necesidades políticas determinadas, de dar a marcar un antes y un después en cuestiones estilísticas. Los reyes católicos mantuvieron el gusto por el gótico casi como una cuestión de imagen de Estado. Esto desde luego va a cambiar con Carlos V y con Felipe II. También quiero, en estos primeros ejemplos, estamos en la época de los reyes católicos y como les digo, las nuevas formas italianas van a llegar de golpe principalmente a través de distintos miembros de la familia Mendoza. Por una cuestión, el cardenal Mendoza tuvo una vinculación con Italia muy, muy fuerte y esto es lo que va a marcar que en los distintos palacios de miembros de la familia se traduzcan estas nuevas influencias. También es cierto que cuando analizamos estos edificios sí es cierto que podemos desgranar los elementos góticos, la herencia mudéjar y los elementos de ese nuevo gusto italiano, pero también tenemos que pensar una cosa. Mientras que en Italia toda la evolución de los palacios, de la decoración, es el fruto de un proceso de reflexión sobre el mundo antiguo, en España lo que llega, llega de golpe. Es decir, en España no hay una reflexión sobre los modelos de Bolonia, los modelos lombardos, los modelos florentinos o los modelos genoveses. La distinción que se hace son estilo a la italiana o estilo, el estilo mudéjar tradicional. Por lo tanto, en los ejemplos españoles vamos a ver una mezcla a veces que en Italia sería imposible por esa razón, porque en España lo que llega, llega de golpe. Es una forma muy burda, pero es muy gráfica. Es decir, salvo que el comitente haya estado en Italia y haya encargado cosas en un taller concreto, el resto de elementos muchas veces son la combinación de decoraciones tomadas de un repertorio de dibujos o de grabados, diseños tomados de un tratado. Es decir, una mezcla que en España va a funcionar por esta razón, porque es un ejercicio de exhibición de esos nuevos gustos. Comenzamos nuestro recorrido por el Palacio del Infantado en Guadalajara. Aquí les muestro esta fachada con esos nuevos elementos tan característicos que encarnan estos nuevos gustos. La obra fue un encargo a Juan Guas y hacia 1483 sabemos que estaba terminada la fachada, el patio y la doble galería que daba el jardín. Como les digo, este edificio sufrió muchísimo durante la Guerra Civil. Lo que vemos ahora son los restos del gran palacio que fue, construido delante de una gran plaza pública que hoy no se conserva. Por lo tanto, tenemos que hacer un ejercicio de abstracción para interpretar todos estos elementos. Aquí les muestro, como siempre, campeando en la fachada, el escudo familiar, que se va a repetir hasta la saciedad. Les muestro una planta del edificio y vemos cómo ya empezamos a ver esas características a la italiana de predominio de la simetría. Vemos el uso de un patio cuadrado centrado en torno al cual se desarrollan las estancias. Como ven, aquí tenemos la entrada, el patio está en enfilada y también tenemos esa gran galería que daba a los jardines. La presencia de jardines también va a ser en las residencias nobiliarias, va a ser una novedad traída de Italia. Es verdad que se va a desarrollar con mucha más extensión en las vías suburbanas, pero también vamos a encontrar pequeños jardines secretos. Se llaman secretos porque son espacios individualizados, que para pasar de uno a otro no hay una comunicación visual. Se hacen a través de muros o de la arstopiaria. También habrá todo el desarrollo de la jardinería, de la poda, habrá grutas de engaño. Bueno, es un mundo muy complejo para resumir en una hora, pero simplemente quiero darles una pincelada. Como les digo, en el Palacio de los Infantados en Guadalajara ya vemos esas novedades, aunque también vemos elementos todavía muy medievales, como es esta presencia de la escalera en ángulo, recuerdo del carácter defensivo de esos antiguos palacios. Cuando vemos este patio nos puede parecer muy poco italiano, pero ya vemos el uso de esas grandes columnas, siguiendo los órdenes clásicos, que van a convivir de una forma completamente natural en España, algo impensable en Italia, con el sistema habitual traducido a piedra, del uso de zapatas, esas decoraciones platerescas. Como les decía, estas son algunas imágenes del Palacio después de la Guerra Civil. Por lo tanto, lo que vemos ahora, como ven, se han conservado muy deteriorados algunos elementos y lo que vemos ahora la mayoría de las veces es una restauración. Aquí les muestro también esa loya, esa columnata hacia el jardín, que se puede ver desde lejos. Actualmente la compartimentación de los terrenos ha hecho que ese jardín desaparezca, pero desde luego esta gran fachada, este patio y esta galería hacia un gran jardín ya nos están dando las pautas claves que se van a repetir a partir de finales del siglo XV. El Palacio de Cogolludo es otro ejemplo excelente de estas cuestiones. De nuevo encontramos una gran fachada. Aquí debería salir una foto de la plaza que tiene delante el edificio y todavía se conserva. En este caso la fachada se ha articulado con el uso de un gran almohadillado y repite el esquema en el que conocemos. Es un edificio desaparecido, la Banca Medicia en Florencia. Es el gran banco que los Medici tenían en la ciudad de Florencia y en el que combinan, como ven, con naturalidad los arcos apuntados góticos con ya ese gran almohadillado, el orden rústico romano que se repite en el Palacio de Cogolludo. De nuevo esa gran láurea encarnada por esos motivos vegetales tan carnosos tomada de elementos romanos del mundo antiguo. Esta es una vista aérea del Palacio por una razón. Actualmente de este edificio solo se conserva la fachada y parte del patio. Ha sido objeto de una intervención por parte del Instituto del Patrimonio Histórico Español que ha conseguido sacar a la luz, gracias a excavaciones arqueológicas, la distribución del resto del edificio. Este es el aspecto actual del patio, en donde se ha hecho una reconstrucción volumétrica con los elementos arquitectónicos conservados. Y esta es una reconstrucción, es del año 67, nos parece un poco naif comparado con las reconstrucciones maravillosas que hay ahora, pero es muy gráfica y muy elocuente de ese gusto por la fachada, las armas familiares delante de esa gran plaza en donde se celebrarían todo tipo de fiestas y acontecimientos públicos. Ese patio ordenado y centrado, siguiendo los órdenes clásicos y esa galería que daba al pequeño jardín. Asimismo, en el edificio podemos encontrar, en este caso son detalles de las columnas de la fachada, esas decoraciones con grotescos, con motivos vegetales y florales que podíamos ver en el Códice Escurialense, lo mismo que sucede con este capitel. Es decir, los artistas que se encargan de este tipo de obras por orden expresa del comitente tiran de repertorio y muestran esos gustos característicos de los miembros de la familia Mendoza. Como les digo, con un estilo artístico que apenas unos pocos nobles desarrollaron frente al gusto oficial de los reyes católicos aún en un lenguaje plateresco. Aquí les muestro la casa de Antonio de Mendoza, en Guadalajara. Este es el estado actual y esta es una foto antigua y muy mala, les pido disculpas, pero no he encontrado otra mejor, para que vean que cuando ahora vemos estos edificios tenemos que ser muy cautos. Actualmente ha perdido este frontón, recuerdo de ese mundo clásico, pero sí conserva el patio en donde, como les decía antes, conviven con toda naturalidad la estructura de zapatas en madera sobre columnas de órdenes clásicos. También las escaleras van a ser muy importantes. Es verdad que la historia de las escaleras está poco estudiada, aunque parezca sueneca sea a nombre de película, de obra de teatro. Pero las escaleras, como decía Alberti, ese mal necesario, porque es verdad que siempre era un problema donde colocarlas en los edificios, por influencia italiana van a colocarse de forma abierta en los patios de un modo centrado, aunque es cierto que a partir de la época de Carlos V será España el que marque la tendencia en las escaleras, con esas grandes escaleras como la del monasterio del Escorial, por ejemplo. O sea que aquí siempre tenemos que estar muy pendientes de las influencias de ida y de vuelta. A partir de Carlos V, la monarquía hispánica fue una potencia europea a nivel militar, pero también a nivel de esa hegemonía, también se tradujo en el mundo de las artes, y además era una época muy permeable, con muchos viajes, muchas influencias. Piensen, por ejemplo, que en Parma la escalera del Palazzo de la Pilota es una réplica de la del Escorial, o sea que las influencias son de ida y vuelta, y en este momento sí que las escaleras italianas van a marcar los gustos españoles. Otro ejemplo muy, muy elocuente de cómo llegan estas influencias lo tenemos en el Palacio de la Calahorra, en Guadix. Como ven en esta elocuente fotografía, es un palacio en medio de… No quiero decir de la nada, no quiero ofender a nadie, ni mucho menos. Pero tenemos que pensar que este palacio se construye porque el Marqués del Cenete va a apoyar a Felipe el Hermoso. Y cuando Felipe el Hermoso muere, Fernando el Católico prácticamente la expulsa de la corte. Por eso, en este palacio, como ven un palacio de familia medieval, el Marqués del Cenete va a remodelarlo y a construir un lugar de retiro al modo de los antiguos, donde ya, como pueden ver, tenemos un patio que ordena el edificio de una forma perfectamente simétrica con esa gran escalera que se abre al patio y en donde todos los elementos recuerdan a Italia. Aquí les muestro, arriba, el Palacio de la Cancelería en Roma y abajo el patio de la Urana en Urbino. También hay que decir que todos estos elementos fueron traídos piedra a piedra desde Italia. O sea que las composiciones de una forma muy rápida, en este caso hay veces que en los palacios las obras se demoran durante muchísimos años y es muy difícil, cuando ya están terminadas prácticamente están obsoletas. Pero en este caso fue una construcción muy, muy rápida y que nos muestra todos los repertorios clásicos ya mucho más refinados. Aquí tenemos la puerta de acceso al cuarto de los marqueses con una decoración de carácter alegórico alusiva a Hércules, a los dioses. Y algo similar sucede en el castillo de Vélez Blanco. En este caso, como les digo, la elección del estilo italiano es una forma de manifestar la oposición frontal al gusto oficial y estar en una facción completamente diferente. En este caso, el Palacio de Vélez Blanco, desafortunadamente, actualmente se conserva en el Metropolitan de Nueva York. Pero también, como vemos ya, los programas se hacen mucho más sofisticados, mucho más elaborados y siempre esas alusiones a la exaltación del linaje, a la fama asociada al mundo antiguo, en este caso a través de la representación de los trabajos de Hércules. Como les digo, a partir del reinado de Carlos V, el emperador, los gustos empiezan a estabilizar. Como les decía, piensen que Carlos V estuvo en Italia en numerosas ocasiones, fue coronado en Bolonia, visitó Roma. Y eso fue algo que en la época todo el mundo conocía. Esas influencias se hicieron notar de varias maneras. Es verdad que estamos en una época muy ecléctica. El emperador está viajando por toda Europa constantemente. En España se van a construir palacios renacentistas en algunas ciudades como Salamanca, cerca de Burgos. Es decir, la periferia de la Corte va a albergar grandes construcciones, pero sobre todo algunas intervenciones patrocinadas por Carlos V van a ser absolutamente claves para comprender la evolución de la arquitectura y la decoración de los palacios. Desde luego, el ejemplo fundamental es el Palacio de Carlos V en la Alhambra. Ahora, ustedes lo conocen de sobra, hay excelentes publicaciones y tampoco quiero extenderme, pero ya estamos ante un lenguaje diferente. Es un edificio de planta cuadrada con un patio circular. Es cierto que se acabó hace apenas 40 o 50 años, así que también en este sentido tenemos que ser cautos. Pero quiero llamarles la atención sobre estas dos grandes fachadas con una riquísima decoración alegórica, de nuevo asimilando a Hércules, la figura de Carlos V, diseñado para toda esa puesta en escena de la corte, mientras que las otras dos fachadas que daban a las zonas privadas apenas tienen decoración. También el uso de un almohadillado rústico como símbolo de poder, derivados de modelos italianos como el Palacio del Té de Manto, etc. También esa contraposición entre el círculo y el cuadrado. Piensen que en Italia en este momento se ha hecho hace poco el Palacio de Caprarola, de planta pentagonal, y con este elegantísimo patio en donde los órdenes clásicos se exponen, al igual que sucede en el interior. Aquí les muestro una foto muy mala, lo siento, pero una de las chimeneas. En España no eran habituales las chimeneas. La forma habitual de calentar las habitaciones, incluido para los reyes, era el uso de braseros. Pero va a ser ahora, por influencia francesa e italiana, sobre todo italiana, cuando se desplieguen importantes chimeneas, siempre realizadas en mármol, que van a venir realizadas en Italia. También otra intervención muy interesante, en este caso les muestro, es el peinador de la reina en la Alhambra de Granada, la torre donde estaban las estancias de la emperatriz Isabel, la mujer de Carlos V, las decoraciones al fresco. Decoraciones al fresco que, como todo el mundo puede observar, derivan de los modelos de Candelieri, de la Domus Aurea, y que van a tener un desarrollo después muy amplio, siempre en residencias reales o nobiliarias, de los que se han conservado poquísimos ejemplos. Y este se lo muestro por una razón, porque además del gusto por el Candelieri, también empezamos a ver la representación en pinturas al fresco, al modo italiano, de batallas. El mensaje de estas salas era muy elocuente y muy claro. De nuevo, hablamos de la fama, de todas las hazañas militares y además de las contemporáneas. Además, Carlos V llevó a cabo la remodelación y la construcción de nuevos edificios, como el Alcázar de Toledo, la reordenación del patio de armas del Alcázar de Segovia. Siempre el estilo italiano es un recuerdo a los nuevos tiempos, al poder del soberano y a la amplitud y magnificencia de sus dominios. Los nobles más cercanos a la corte van a repetir el ejemplo. Aquí les muestro el patio del Palacio de Francisco de los Cobos en Valladolid, edificio que luego compró el Duque de Lerma y luego se convirtió en Palacio Real y actualmente se conserva. El único problema es que pertenece al ejército y es complicado de ver, pero donde vemos ya esa simetría, ese orden, ese uso de los elementos clásicos, en los órdenes, en el uso de medallones, de clipios, de relieves a la antigua. También otro ejemplo excepcional de esta época es el Palacio de los Adelantados, que el Marqués de Tarifa remodeló la Casa de Pilatos en Sevilla, que es un ejemplo magnífico de estos gustos. Aquí vemos la portada de mármol que el Marqués de Tarifa, que peregrinó a Jerusalén y estuvo en Italia muchísimas veces, mandó construir, y que es un arco triunfal, nada más y nada menos. Además, en el patio dotó el Palacio de distintas fuentes procedentes de Génova, si bien es verdad que estas logias son una intervención posterior del primer Duque de Alcalá. Y también en su Palacio, además de ese patio ordenado, de esos elementos clásicos, también vamos a encontrar frescos, en este caso se han conservado en un estado muy regular, de hombres ilustres. A continuación, habrá una intervención sobre literatura y la cultura humanística, la literatura llegó, la influencia italiana llegó mucho antes que a la arquitectura y a la pintura, pero desde luego, en esa época era un mundo muy conocido y que, de forma muy elocuente, todo el mundo tenía en mente. Durante el reinado de Felipe II, de nuevo, un rey que estuvo en Italia en varias ocasiones, y un rey que dedicó muchísimo tiempo en contra de lo que hizo su padre a ordenar las residencias reales. Felipe II fue quien puso en marcha la Junta de Obras y Bosques, que se debía de ocupar, de regular la construcción y mantenimiento y uso adecuado de todos los palacios reales. Como les decía antes, Felipe II establece la corte en Madrid en 1561. La residencia oficial del monarca la va a situar en el Alcázar de Madrid y además va a construir algunos sitios reales en donde las influencias italianas van a estar presentes de muchas maneras. Aquí les muestro otra vista del Alcázar, vemos la presencia de logias, sabemos que en el interior había numerosas estancias decoradas al fresco por Gaspar Becerra, por algunos artistas italianos que vinieron a trabajar al escorial con temas mitológicos, temas heroicos. El Palacio Real de Granjuez es uno de esos ejemplos de villa suburbana, villa de placer, de descanso, de ocio. Tenemos que pensar que el jardín en este momento se concibe como un lugar para el deleite de los cinco sentidos, el perfume, el sonido del agua, también esas rutas de engaño. Estos jardines se van a decorar con esculturas magníficas de bronce, de mármol procedentes de Italia, bien de encargos directos del monarca o de regalos. Tenemos que pensar que en este momento las obras de arte son un regalo diplomático de primer orden que muchos grandes señores italianos utilizaban para agilizar la obtención de títulos, de territorios. Aquí les muestro una escultura de Venus, atribuida a Baccio Bandinelli, que está aquí en el Museo del Prado, que todo parece indicar que fue un regalo que recibió Carlos V y que Felipe II utilizó para decorar los jardines de Granjuez, que hoy también, es verdad que con algunas modificaciones, pero el jardín de la isla fue la parte construida por Felipe II y dan muy buena idea de ese mundo y cómo se usaban y se utilizaban esos espacios. Aquí les muestro la Fuente de las Arpías con una copia en bronce, un vacío en bronce del espinario, uno de los muchos espinarios que había en ese momento y más adelante en la colección real y que en este caso fue un regalo a Felipe II que también decidió colocar en un jardín. Es verdad que el escorial no es un palacio, bueno, también es un palacio, el escorial es muchas cosas. El escorial es donde está la basílica para rezar por los antepasados de la Casa de Austria, el panteón donde están enterrados los miembros de la dinastía, también es un monasterio, es un colegio, es una biblioteca y también hay un pequeño palacio en la zona trasera de la basílica donde el rey residía. Aunque la foto es terrible, les pido disculpas, la galería de batallas del monasterio del escorial también va a ser clave para la decoración de los palacios nobiliarios de la época. Esta galería de batallas sabemos que antiguamente conectaba las estancias del rey con las estancias de la reina. Es cierto que la reina nunca ocupó, Ana de Austria nunca ocupó esas estancias porque murió, pero fue Isabel Clarogenia que en sí las ocupó y después con las reformas de los Borbones se ha perdido la distribución. Pero esta gran galería de batallas con los triunfos de la monarquía siguiendo los modelos italianos en España se va a perpetuar como veremos a continuación. También les muestro un ejemplo excepcional. Este es el oratorio del monarca en el escorial. Saben ustedes que el palacio de los austrias en el escorial son apenas unas pocas estancias sin la magnificencia y la espectacularidad de la basílica o de otras zonas del edificio, pero que en el caso del rey eran muy parcas, muy sobrias. Pero en el caso de su oratorio, es un oratorio a la italiana decorado con todas estas piedras que se repiten en la basílica y que estaba decorado con una pintura de Tiziano que tenemos aquí en el museo. Actualmente en el escorial hay una copia, pero desde luego la influencia italiana es fundamental. Piensen que este es el momento en el que vienen desde Italia a Jacopo da Trezzo a montar todo el altar del escorial, no me sale ahora la palabra, no pasa nada, el tabernáculo. De hecho, Jacopo da Trezzo instala, manda a construir un molino para tallar jaspes, porque en España no había artesanos que supieran hacer eso. Muchas de las piezas del tabernáculo vinieron ya talladas desde Milán. Piensen también que desde Milán llegaban vasos ricos como los que hoy se conservan en la colección del Tesoro del Delfín aquí en el Museo del Prado. No estamos hablando de qué había dentro de estos palacios, porque desafortunadamente los muebles, los tejidos que venían de Italia, y eso lo sabemos por las cuentas de pago, por las cédulas de paso, que están llenas y llenas y llenas de envíos de estos productos que eran carísimos. En este momento la pintura era mucho más barata, entre comillas, que las telas ricas de terciopelos, genoveses, los tejidos suntuosos de Milán que decoraban los interiores de estos palacios y que desafortunadamente se han perdido. Y solamente tenemos algunos ejemplos, bien al fresco, bien en piedra, y por desgracia, como saben ustedes, las representaciones pictóricas de la España al siglo XVI y XVII no son nada proclives a la representación de interiores, por lo tanto es muy complicado saber cómo estaban decorados estos interiores, pero desde luego la presencia de objetos italianos era importantísima. Algunos ejemplos que sí que se han conservado y que les muestro porque están aquí en el museo son las mesas de piedras duras. Sabemos que, como les decía antes, era uno de esos grandes regalos diplomáticos y quedan un canto, un alarde de pasión por la antigüedad. Objetos que estaban al alcance de muy pocas personas, solamente cardenales, grandes soberanos. Sabemos que Felipe II llegó a tener prácticamente una docena instaladas en el Alcázar. Aquí les muestro la mesa del cardenal Alessandrino, que también está aquí en el museo, en la Galería Central. Es una pieza que pesa 800 kilos. Y esto se lo digo simplemente para que se hagan idea de lo que costaba mover estas piezas que eran enviadas desde Roma a Madrid y que se han conservado por su calidad y también sus características físicas. Como les digo, estas mesas, este es el primer gran tablero que se hace, están realizadas con piedras, con mármoles, procedentes muchas veces de excavaciones arqueológicas. Por lo tanto, a la belleza de las piedras y a su riqueza se sumaba el valor histórico y, como les decía, de pasión por la antigüedad. Sabemos que cuando Felipe II las tenía colocadas en las salas públicas del Alcázar, las salas de aparato de representación en donde se celebraban estancias, perdón, en donde se celebraban recepciones oficiales o ceremonias, las salas son alabadas por todos los viajeros, todos los visitantes que pasaron por el Alcázar y eran tan, tan delicadas y tan valiosas que cuando, digamos, no se usaban, es decir, esa sala no tenía una recepción oficial, se cubrían con fundas de cuero que reproducían en el exterior los colores de la mesa para dar recuerdo de ese valor de la pieza. Otros objetos que también fueron frecuentes en estos palacios eran las vajillas de mayólica, de cerámica, realizadas en Italia. Les muestro también una pieza excepcional que conserva el museo porque son piezas difíciles de ver. Esta vajilla encargada para Felipe II, enviada por los duques de Urbino, tardó 15 años en ser realizada. La correspondencia de los embajadores muestra la rivalidad entre los distintos embajadores por conseguir para su señor uno de estos conjuntos, conjuntos muchísimo más amplios de los que desafortunadamente de cada vajilla se han conservado dos, tres piezas, no más en todo el mundo. En este caso esto es un enfriador de botellas y como pueden ver, tenemos esos mismos motivos que hemos encontrado en las pinturas al fresco de grotescos, candelieri, figuras mitológicas. Continuando en el reinado de Felipe II, otro ejemplo excepcional de cómo la nobleza imitaba tanto lo que hacía el rey como sobre todo lo que había visto en Italia, en este caso más bien la segunda opción, es el Palacio del Viso del Márquez en Ciudad Real. Es un edificio espléndido que actualmente conserva el archivo de la Marina y por lo tanto se puede visitar sin ningún problema y que fue realizado por el Marqués de Santa Cruz, el vencedor de la victoria de Lepanto, el participante en la Santa Liga, es decir, uno de los personajes más famosos y más laureados de esa época. ¿Qué es todo? Es como cruzar una puerta y visitar un palacio genovés en La Mancha. Como ven, tiene un espléndido patio en torno al cual se distribuyen distintas estancias todas llenas de fresco realizados por el Bergamasco y los miembros de su taller que dice la leyenda que gustaron tanto a Felipe II que después el rey fue el que tomó a este pintor del Marqués de Santa Cruz para trabajar en el escorial. Como ven, simplemente quiero mostrarles el carácter de estos frescos alusivos a las victorias navales del Marqués. Esta magnífica escalera que es uno de los pocos ejemplos que igual que Andrea Doria, el Marqués de Santa Cruz aparece identificado con un tritón como Neptuno, el dios de los mares. No se puede hacer un mayor alarde de clasicismo en la representación de un noble. Como les digo, las decoraciones tanto de la escalera, la escalera es una de las escaleras más a la italiana que se puede encontrar en la España del momento. Y las representaciones hablan de todos esos territorios visitados por el Marqués. Tenemos una vista de Génova, bustos del mundo antiguo, de Nápoles. Y la excepcionalidad es que se haya conservado también este palacio. Tenemos vistas de Milán, de Mesina, de Roma. Como no, también los fanales que el Marqués tomó de la victoria de Lepanto y que son un recuerdo constante a la victoria sobre el turco. Además, los miembros de la familia del linaje aparecen representados en las bóvedas con inscripciones narrando con todo lujo de detalle sus hazañas, el escudo de la familia. Como les decía antes, aparece por todas partes. Y, sin embargo, hemos perdido todo el mobiliario de los interiores, en donde también había chimeneas magníficas. Y también salas ya más, en un gusto más avanzado, recordando lo que pasa en la Farnesina. Por ejemplo, estas salas con arquitecturas fingidas, con esos juegos de trampantojo creando columnas, hornacinas, en donde todo en realidad es pintura y siempre hay esos recuerdos a esas villas italianas. Aquí les muestro algún detalle de esas chimeneas de excelente calidad en mármol, genovés. Y otro ejemplo también muy interesante, aunque de otro cariz, son las pinturas del Palacio del Infantado en Guadalajara, que también hablan, en este caso, por otro pintor que también trabaja en el escorial, Romulo Chinchinato, que también nos hablan de la importancia del linaje, de las victorias militares. Actualmente estas salas se utilizan como salas de exposiciones, o sea que también es muy fácil acceder a ellas y que tienen todo un repertorio que abunda en la mitología, tomado de textos de los antiguos, de Plinio, y que se complementan también con otras manifestaciones de la época. Aquí les muestro un plano, es verdad que la foto es terrible, les pido disculpas del jardín que en Abadía construyó el tercer duque de Alba. Saben ustedes que el tercer duque de Alba fue virrey de Nápoles, esta es una vista actual y esta es la zona del jardín ordenado en terrazas, igual que pasaba en Nápoles, que se ha conservado en un estado muy, muy delicado, pero que es uno de los pocos ejemplos que se han conservado de esos jardines de la segunda mitad del siglo XVI, comienzos del siglo XVII. Tenemos que pensar que prácticamente todos los virreyes que van a Nápoles a la vuelta crean un jardín arqueológico, ya estamos hablando de nuevos gustos, aquí vemos algunas de las puertas, simplemente quiero que se hagan idea, también algunas fotos antiguas que nos muestran el estado, nos ayudan a interpretar, aquí tenemos dos figuras desnudas encadenadas, o estatuas de Venus, también esto se repite en el bosque de Béjar, los condes de Benavente también tuvieron estos jardines, y de nuevo les muestro la Casa de Pilatos, ya estamos en la segunda mitad del siglo XVI, el Marqués de Tarifa también ha traído la magnífica colección de escultura que actualmente se conserva allí, ha mandado construir todas estas logias, hornacinas, y colocar esculturas espléndidas. Para concluir, rápidamente, vamos a hacer un recorrido por el siglo XVII, en el reinado de Felipe III, todos estos gustos se mantienen, hay pequeñas intervenciones en los sitios reales, y se siguen incorporando, en este caso también les muestro piezas del museo, el gran tablero de piedras duras, tanto este como este otro, pertenecían a la colección de Rodrigo Calderón, en este caso es un noble el que adquiere las piezas que pasarán a formar parte de la colección real. Otro ejemplo excepcional de cómo la influencia italiana marca los interiores de los palacios, es el Palacio del Buen Retiro. En el Palacio del Buen Retiro vamos a encontrar una disposición de las estancias en enfiladas, a modo de galería. Esa galería en donde, si nos colocamos en un extremo, podemos ver todas las estancias que se van a decorar, como era habitual, con representaciones de exaltación de las batallas y los triunfos del monarca. Para la decoración del retiro, de nuevo, el monarca, a través de su valido, el conde duque de Olivares, va a hacer un ejercicio para, en apenas diez años, decorar todo el palacio con obras, en la mayoría de los casos, de altísima calidad, fruto del trabajo de artistas contemporáneos en Italia, gracias a los encargos que hacen el conde de Monterrey, el duque de Medina de las Torres y el marqués de Castelrodrigo en Nápoles y en Roma. Simplemente, a modo de recordatorio, les muestro el ciclo de pinturas de San Juan Bautista que decoraban el oratorio del Palacio del Retiro, obra de Máximo Estanción y de Artemisa Gentileschi, el ciclo de pinturas de Anacoretas, que en realidad son pinturas de paisaje, realizadas en Italia por los artistas que llamaban, en algunos casos, despectivamente esos locos que al amanecer se iban a las afueras de Roma a dibujar y que renovaron todo el género de paisajes y que sabemos que, que a partir de 1640 estuvieron colocadas en toda esta galería, también el ciclo de pinturas de la antigua Roma. El Retiro también va a ser un lugar de experimentación y de novedades. También piensen que en el Coliseo del Retiro tenía lugar las representaciones teatrales más espectaculares gracias a la presencia allí de un escenógrafo florentino, Baccio Divianco. Asimismo, en el Retiro había ermitas, aquí les muestro la de San Pablo, y como pueden ver, la fachada estaba decorada al fresco, al igual que el interior. En el Museo del Prado conservamos el boceto de uno de esos techos, la ermita, por desgracia, ha desaparecido. Son de sobras conocidas los encargos para el Alcázar, la Sala Ochavala, el Salón Nuevo de Esculturas en Bronce, realizados en Italia, encargados por Velázquez, que podemos ver en todas las representaciones oficiales de la monarquía y que actualmente lucen bajo los tableros de piedras duras del museo. Y simplemente quiero cerrar mi intervención con algunas obras de Luca Giordano que, en el caso de los palacios, aquí mismo, muy cerca, está el casón donde actualmente está la biblioteca del museo y que tiene su bóveda decorada al fresco por Luca Giordano en un ciclo alegórico de los triunfos de la monarquía hispánica y que es una de las joyas excepcionales que conserva el museo teniendo en cuenta que Luca Giordano era el pintor más importante desde la época y que, después de decorar el palacio en Medici Riccardi en Florencia u otros interiores suntuosos en Italia, vino a Madrid a decorar las estancias de los palacios del rey. Muchas gracias. Gracias. Gracias.